Hola a todos ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos, estamos junto a su programa Realidad Urbana y al segundo día de lo que corresponde esta semana. Un beso muy grande, esperando que hayas tenido un agradable mañana. Mi nombre es Roxana Ascos, te voy a estar acompañando hasta las quince horas y voy mandando un saludo para quienes están junto al programa y toda la programación a través de Radio Universidad noventa y dos punto cinco, canal abierto, estamos a través de Cosete, Tigo, y en las redes sociales, siempre compartiendo especialmente entrando a tu hogar, donde tú te encuentras, nos ven por si acaso, están siempre con el programa, me decían el día de ayer, allá por el mercado campesino, La Loma, en la zona central, también un saludo muy grande para todos ellos, mientras van realizando el trabajo, están junto a la sintonía de Canal Nueve, Canal Universitario. De esta manera, hoy vamos a tener un programa muy importante, vamos donde voy ya empezando, ya de entrada, porque hoy, hoy necesita de nosotros. Estamos hablando de un pequeño, Marco Antonio. Vamos a ir en instantes al otro lado de nuestro set, porque también está junto la fundación de Lipton Han, que siempre están prestando la ayuda y colaborando también a todas las personas de escasos recursos que necesitan la colaboración en salud, y bienestar, pues hoy queremos compartir el caso de Marco Antonio, él padece escoliosis, una enfermedad que se caracteriza por la desviación de la columna vertebral, para su pronta recuperación se requiere estudios entre ellos una ecografía. Y Lipton Han está ayudando de una manera también conjuntamente con todo el equipo y juntamente también hoy como programa también Realidad Urbana nos queremos sumar en esos momentos, vamos a ir al otro lado del set, porque estamos con la mamá, la señora Marta Condori, de igual manera estamos con el pequeño Antonio Condori y Miguel Ángel Gutiérrez Fernández también quien se encarga, es el director de la gestión social de Lipton Han, y de esa manera hoy necesitamos de ustedes. Y esto es un llamado porque lo lo cierto que para ecografía y todo lo que se requiere se necesita, lo sabemos muy bien, la parte económica. Así que voy haciendo un llamado ya de inicio a todos mis amigos doctores, quienes tienen en la parte de sus consultores, ecografía, bueno, realizan los estudios de ecografía, los exámenes, sería en esos momentos, bueno, tenemos esa fe que se puedan contactar junto al programa Realidad Urbana sesenta y uno ochenta y cinco setenta y cuatro ocho ocho y pueda contar de esa manera Marco Antonio Condori con una ecografía totalmente gratuita. Se estuvo realizando la recaudación a través del grupo Lipton Han, también realizando un trabajo muy importante desde tempranas horas, pero así también necesitamos de su colaboración. Pero vamos a conversar con la mamá, la bienvenida antes a la señora Marta Condori. Señora, doña Marta, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias. Sí, yo estaba necesitando ayuda para mi niño que tiene escoliosis y necesitamos hacer este estudio urgentemente porque el doctor ya se va a Santa Cruz y él tiene escoliosis mal de formación de su columna y necesitamos por favor, ayúdenme por esta parte de mi para mi hijito. Yo soy madre soltera, no tengo ayuda de nadie, por favor. Necesito ayuda para él y me da pena de mi hijito verla así, más grande, más baja, no tan maldita y salta aquí a su pecho y no sé, por favor, necesito ayuda. Tranquila, tranquila, como decíamos, conversábamos detrás de cámara, lo último que se pierde es la fe. Un pequeño, su único hijo, su compañero de la vida, que bueno, lo vamos a conocer, aquí está con nosotros, así que tranquila, un papelito, a ver si me pueden pasar también en la parte de atrás, así que todo va a salir muy bien de doña Marta, porque aquí la gente de Tarija son muy solidarios y sé también que con la ayuda de muchos profesionales que en esos momentos esperemos pasen la voz, si alguien tiene el dato de alguien que realice también los estudios de ecografía en la parte de la columna, lo puede hacer gratuitamente, sería de gran ayuda y un alivio para este pequeño que está con nosotros, el campeón, campeón, Marco, ¿cómo estás? Salude, estamos en cámaras en vivo, ¿cómo estás, Marco? ¿Bien? Bien. Bien, ¿cuántos años, mi amor? Siete. Siete años, siete años, bueno, Marco, a veces, bueno, estás ahí con la mamá, ¿qué te gusta, qué deporte te gusta jugar? Pelota. Pelota. Bueno, ¿a qué curso has pasado? En primera, en primera, sí. ¿A primero? ¿Estabas en primero? ¿Estabas en primero o vas a pasar primero? En segundo. A segundo. Bien, campeón, ¿no? A seguir avanzando, ¿y cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas más grande? Policía. Policía. Oh, está bien, ahí está el sueño también, un pequeño que requiere de nuestra ayuda y lo vamos a lograr, pero de esa manera también quiero dar la bienvenida al director, bueno, el director de la gestión social de Lifting Hand, estamos ya en esta tarde también con Miguel Ángel Gutiérrez, bienvenido Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. No, las gracias a vos y a tu programa, la verdad que hoy venimos con un nuevo caso, que es el caso de Marco Antonio, la verdad que, bueno, la mamá ya la viene luchando desde hace varios años, el tema económico ha sido un factor difícil para ella para poder pagar fisioterapia, lastimosamente Marco sufre una escoliosis que cada vez está avanzando, ahora lo que necesita es este, unos estudios que le pidió el doctor, que son radiografías de la columna vertebral, más que todo para diagnosticarle bien su situación y empezar un tratamiento, si es que se puede o tal vez una operación, esperemos que esto se pueda, que solo sea un tratamiento más para él y bueno, hemos tratado, como Lifting Hand, hemos tratado de cotizar las radiografías que le han pedido a la mamá y bueno, lastimosamente la ecografía creo que es lo más costoso ahorita que para la mamá, entonces el niño lo necesita con urgencia, el precio ronda entre los 900 bolivianos y lo más mínimo 600, entonces pedimos a la población por favor que nos den una manito para que Marco pueda seguir su tratamiento, iniciar con esto, para que pueda tener una vida normal, como tal vez no se lo puede ver por cámaras, el tema de su espaldita, pero viéndolo en vivo se puede ver lo que está desviado de su columna. Y si Miguel, si me permita también a la mamá, será que podemos mostrar una parte también la gente, ya cuánto tiempo está con este problema, por favor, desde cuándo empezó con el problema ya de la columna, doña Marta. Mientras que va creciendo va apareciendo más su espaldita, yo sí, yo sí le tenía que hacer el oficio, pero no, me salía muy caro para hacer hacer el oficio, 50 me salía para hacer cada sección y él tenía que ir todos los días, pero no me alcanzaba, de eso que he ido donde las personas con discapacidad, ellos me lo hacían gratis, pero una sola vez a la semana, pero él tiene que ser todos los días para él hacer el oficio. ¿Cuándo empezó con el problema? El problema, va creciendo, va apareciendo más. Aquí eso justamente lo que hace referencia, aquí queremos mostrar, y es también para la gente, bueno, con el permiso de la mamá lo tenemos que hacer porque a veces la gente dice, bueno, es verdad, será verdad o no. Aquí podemos ver, en esta parte de este, del lado derecho lo tiene más hinchado, y es por el problema de escoliosis, ¿no? Sí, es escoliosis que él tiene y salta a su pechito aquí adelante, sale así como tipo bolita, igual aquí a su pechito y aquí atrás a su espaldita, y eso es la cosa que sí o sí necesitamos estos estudios para saber cómo vamos para saber, este, digamos, si se puede hacer algo o todavía un más grandecito, de eso necesitamos estas ecografías para saber. ¿Eso es lo que le dijo el doctor? Sí. Para saber si tiene incluso, si hay la necesidad de que también, Dios no quiera que no, que sea diferente, sea otra la situación, y no pueda recurrir, ¿no? A un, a una operación, como mencionaba, ¿no? Sí, eso que me dijo, pero me dijo que si es para acá o es para la paz, para hacer un corcel, el corcel, como está, como de algo de tres mil o cuatro mil, y, pero ojalá, Dios, que, no sé, que sea mejor, este, no operación, que sea el corcel, no más, para que no, no, no sea la operación. Ya. Bueno, ahí está, entonces, el, el pedido de, de doña Marta, y esa es la manera que también nosotros le pedimos a usted, a todo, a toda la gente tarijeña, y lo vamos a lograr, porque también se está recaudando dinero, también, por favor, cuéntanos el lifting hand, donde también pueden realizar los aportes, ¿no? Hay un número de cuenta, eso estoy buscando justamente, lo vamos a compartir, para que la gente también pueda acceder o realizar el depósito al número de cuenta. Sí, como Fundación Lidl Hand, estábamos iniciando la campaña para poder recolectar el dinero que necesita la señora para los, más que todo, la ecografía, que es lo más costoso que ahorita vemos, entonces, si quieran le dicto la número de cuenta. Por favor. Este, el banco FIE es seiscientos cero cero diecisiete cuarenta y tres siete. Lo vuelvo a repetir. Sí, por favor. Sesenta cero 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 diecisiete cuarenta y tres siete. Está a nombre de la Fundación Lidl Hand, cualquier aporte que puedan realizar, lo puedan hacer directamente a la cuenta, o igual me pueden escribir a mi número, sesenta y nueve treinta y dos, sesenta y nueve noventa y seis, ahí yo les facilito mejor el número de cuenta, y bueno, esperamos poder recolectar este, el dinero que necesita la mamá para que hagan los estudios, ¿no? El niño, Marco, y podamos tener un pronto un diagnóstico de su situación, que es lo que más nos preocupa y que no siga avanzando, ¿no? Y pueda tener una vida normal. Así es, es un pequeño que tiene muchos sueños, todavía una vida para continuar adelante, compartir con la mamá, con la familia, con sus amiguitos, sus compañeros, y lo vamos a lograr con usted. Así que también nuevamente en instante vamos a volver a reiterar el número de cuenta para que usted pueda hacer soporte con un granito de de arena suma mucho. Vamos a ir recaudando porque aparte de lo que se tenga también el ya la ecografía se va a requerir Miguel también, doña Marta, los tratamientos porque tenemos entendido que también él está tomando ahorita está con una medicación. Sí. En sí. Por favor, explíquenos, por favor. Sí, él ahorita está tomando un tratamiento de epilepsia, él tiene epilepsia, él cada botecito me sale cien bolivianos, pero la nororoga me pide tres botecitos y son trescientos que me salen los tres frasquitos para el mes. O sea, los compro así directamente así pagando en efectivo. Sí, yo le compro así en efectivo para, me compro para darle a él y por eso necesito su apoyo de ustedes, por favor, ayúdenme, necesito y pido a toda la aprobación que me ayude hoy por mí, mañana por ustedes. Bueno, ese es el pedido, yo creo que también Miguel aparte de la parte de en efectivo. Pedimos la colaboración también para que quienes quieran compartir entre ropita, zapatos, para Marco Antonio, no sé, algún juguetito, ¿qué te, qué te gustaría haber, has pedido, a ver, ¿qué te gustaría para Navidad que te traiga Papá Noel, Marco? A ver, cuéntanos. Auto. Un auto, ese es su sueño, un auto para jugar así a las carreras, ¿sí? Sí. Ay, qué lindo, ya, ya lo saben, de esa manera, hacemos un pedido, un llamado nuevamente, y para quienes recién están entrando en la sintonía del del programa, nuevamente estamos con, vamos a seguir en campaña, hasta lograr, y lo vamos a conseguir, nuevamente hacemos un llamado a todos los profesionales de las clínicas, que que son, que tenemos son varias, hay muchas aquí en el departamento de Tarija, algún doctor, algún profesional, que son nuestros amigos también, que siempre están prestando la ayuda de los diferentes hospitales, alguien que quiera realizar la ecografía para Marco Antonio gratuitamente, va a ser bienvenido. Ya lo dijo Miguel y Tijal también, ellos estuvieron movilizándose, el costo entre la ecografía es de novecientos bolivianos, es por eso que se estuvo realizando ya la campaña en el transcurso de estos días de para poder recaudar, pero sería de gran ayuda que se pueda contar una ecografía gratuita, un profesional que le pueda prestar a Marco Antonio, que solamente siete años que necesita, él tiene el problema de la enfermedad de que se caracteriza por la desviación de la columna vertebral, y se requiere su pronta recuperación. Y ese dinero también va a ser un aporte para que pueda también comprar los medicamentos que también aparte de ello, bueno, tenemos entendido que las, bueno, medicamentos trescientos bolivianos al mes. Sí, al mes, al mes, al mes es trescientos bolivianos que yo le compro, yo le compro los medicamentos para él al mes, y yo no, a veces yo me trabajo para el día nomás también, y no me alcanza, yo me tengo que hacer, este, estirar, me pagan cincuenta, yo me tengo que hacer, estirar esos cincuenta para, de verde, a juntarme para su medicamento de él también. ¿Dónde vive, niña Marta? ¿En qué parte de la ciudad? San Bernardo. San Bernardo, ¿es la propia inquilina? Alquilada. Alquilada. Sí. ¿Y el trabajo, dónde lo realiza? ¿Qué venta? ¿Qué vende? Yo me vendo ropa usada, si no me voy a lavar ropa, o si no me voy a limpiar casas, y eso, esa es mi labor de mí, todos los días. ¿Con quién se queda, Marquito? Marcos me lo llevo yo conmigo, anda él conmigo, todo él, no me lo dejo. ¿Él le acompaña? Él me acompaña, él me acompaña, mi compañerito fiel es él. Qué lindo, qué lindo doña Marta, pero también aprovechemos, para alguien también que requiera, no sé, lavar ropa, algún servicio también, aquí está doña Marta, su número de celular para que se puedan contactar con su persona. Sesenta y siete, treinta y nueve, trece, treinta. Reiteramos. Sesenta y siete, treinta y nueve, trece, treinta. Ahí está, si usted también necesita, hay alguien que, bueno, tiene la ropita acumulada y dice ahora, ¿dónde consigo? Está predispuesta doña Marta. Lo que se requiere es ahora, en estos momentos, ayudar a Marquito, y lo vamos a lograr. También, por favor, Miguel, la invitación también para que, ¿dónde queda Liptingham? Los números telefónicos, porque todos, todos en conjunto, están realizando el trabajo a través de las redes sociales de igual manera. Por favor. Sí, nuevamente pedir a la población que nos puedan dar una manito con este caso de Marco. La verdad que nos preocupa mucho su situación, por el tema de la desviación de su columna. La fundación inicia la campaña, estamos ubicados en la calle Fray Manuel Mingo, entre Campero y General Trigo, número cuatro, seis, cuatro, casi al lado de la iglesia de San Roque. Ahí igual pueden llegar sus aportes, o nos pueden hablar a los números sesenta y nueve treinta y dos, sesenta y nueve noventa y seis, igual lo podemos pasar a recoger, o vemos la manera de cómo así llegar a la mamá el aporte, ¿no? Quiero agradecer a su programa y nuevamente pedir a la población que nos puedan dar una manito con este caso. No, muchas gracias. Hemos hecho un compromiso hace varios meses atrás con Liptingham, la fundación, una fundación que siempre ha estado hace varios años prestando la ayuda y las felicitaciones a todo, a todos ellos porque es un grupo muy grande que realiza un trabajo junto también tu persona, Miguel, que ha sido incluso estos días recibieron un reconocimiento por ese trabajo, una labor tan grande de poder ayudar a las personas que necesita. Sí, la verdad que la fundación ya estamos en diez años, al servicio de la población, más que todo nosotros atendemos casos de niños, de escasos recursos con esta situación como de marco más o menos y bueno, nosotros nos debemos a la población que siempre nos han dado una manito para todos los casos que nos han presentado y bueno, hoy estamos con el caso de Marco y esperamos poder ayudarle para que se realicen los estudios y podamos seguir el tratamiento para él, ¿no? Así es y lo vamos a lograr, la verdad la felicitaciones por esa labor, diez años y no solamente a nivel departamental porque estuvieron, van haciendo recorrido en las diferentes provincias, en los diferentes barrios y seguramente también ya realizando el trabajo de igual manera para ya esas fiestas navideñas. Sí, justamente ya vamos a iniciar las campañas de navidad que se viene, entonces igual ya vamos a estar viniendo a tu programa para que nos puedas dar un espacio y poder este promocionar nuevos programas para que obtener ayuda de la población. Bienvenidos, las puertas del programa y del canal abiertos para toda la gente, para Lipting Hat también un trabajo porque hay mucha gente, hoy por ti, mañana por mí, como dicen, hoy por mí, mañana por ti, como dice un dicho y lo cierto, mientras nosotros colaboremos y seamos solidarios con el corazón, con ese cariño, no importa una monedita, es hace mucho, suma mucho y esa es una bendición también para cada uno de nosotros porque a veces no estamos libres de pasar lo que en esos momentos Doña Marta está pasando con su pequeño y Marquito, Marquito, lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir, pida a la gente también que te pueda ayudar, corazón, te pueda ayudar, lo vamos a lograr, ¿no ve, Marco? Sí. Sí, ¿no ve? La gente es muy buena, muy solidaria, ¿no ve? Sí. Sí, eso, mi amor, oh no, lo vamos a lograr y va a tener cochecito, no te preocupes, va a tener su autito, él quiere también un autito para alguien también, bueno, que quiera con una ropita, víveras también, Miguel, quizás también. Sí, la verdad que sí, ya Doña Marta la conocemos en la fundación hace bastante tiempo y es una mamá que siempre la ha luchado con su hijito, ella es madre soltera y la verdad a veces me siento admirado por ella, por el trabajo que tal vez no tiene la oportunidad de 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 seguir, ¿no? Pero la sigue remando día a día, ¿no? Con la situación de su hijo y con la situación que vive ella. Pero ahora ya no está sola, porque tiene muchos amigos, tiene también amigos de la fundación de Lipton, ¿ah? Tiene ahora cuenta con una amiga que soy yo, cuenta con muchos amigos que nos están viendo en estos momentos en las pantallas y que van a ya comenzar a llamar, van a realizar el aporte nuevamente llamado a todos nuestros amigos profesionales que sí, tenemos la fe que se puedan contactar, vamos a volver a reiterar también los números, o también se pueden contactar a contactar a través del sesenta y uno ochenta y cinco setenta y cuatro ocho ocho, quienes quieran prestar la colaboración de que Marquito pueda realizarse una ecografía totalmente gratuita. De esa manera también todo lo recaudado va a va a ser de gran ayuda para los medicamentos que él necesita y también de acuerdo también a los resultados de la de la ecografía, ¿no? Ya los médicos van a decir que cuál es el tratamiento que él requiere para que nuevamente pueda estar ya tranquilo en la normalidad y pueda realizar porque él es su sueño jugar fútbol, te gusta huele pelota, él ya pasó a segundo básico, tiene siete años, tiene muchos sueños, quiere ser policía, dice, ¿no? Sí. Policía. Para ser policía, para cuidar, ¿no? Sí. A las personas. Sí. Eso, atrapar a todos los ladrones. Sí. Sí, eso, lo vamos a lograr, campeón, puñito, lo vamos a lograr, ¿no? ¿Ve? Así es, doña Marta, así que tranquila, lo vamos a lograr, la gente es muy buena y muy noble, muy solidaria, los tarijeños somos caracterizados por ese punto que es tan grande, suma mucho y lo vamos a hacer. Nuevamente reiteramos sesenta y uno ochenta y cinco setenta y cuatro ocho ocho, reiteramos el número de cuenta donde también puedan aportar, por favor. Sí, el número de cuenta está en el banco FIE, es sesenta cero 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 diecisiete cuarenta y tres siete, está a nombre de la Fundación Lidlhan, y nuestra oficina, nuevamente lo repito, está en la calle Fray Manuel Mingo, entre Camper y General Trigo. Ahí está, ahí está, y así de esa manera, no va a ser la primera ni la última visita, vamos a estar nuevamente con los resultados, yo sé que mis amigos profesionales, por ahí pase la voz, Marquito necesita, y también de una manera, bueno, se pueda contactar sesenta y uno ochenta y cinco setenta y cuatro ocho ocho, estamos con esa esperanza y esa fe, que alguien nos diga, nos diga, ok, sí, Roxana, doña Marta, Marquito, se realiza la operación totalmente gratuita, y así va a ser, Miguel. Tengamos la fe, la predisposición, la fe mueve montañas, y así va a ser. Vamos a lograr, Marquito, que nuevamente esté ya visitándonos, diga, ahora sí estoy bien, gracias a toda la gente. Sí, así como dice nuestro lema en la Fundación, pequeñas acciones hacen grandes cambios, y esperemos que cada persona nos dé una manito, un granito de arena para que este primer paso, que es la radiografía y el diagnóstico de Marco, se pueda realizar lo más pronto posible para poder iniciar un tratamiento con el corcel o bien una operación, ¿no? Entonces, creo que es un caso que nos va a tomar un poco de tiempo, pero vamos a seguir haciendo el seguimiento, ¿no? Así es, así es, Miguel, las felicitaciones a Liftingan, vamos a seguir también coordinando junto a todos, viendo también, a ver, haciendo seguimiento, así que nuevamente vamos a estar contando con la visita, y también para poder informar a la población tarigeña de cuáles fueron los resultados, qué es lo que necesita y qué es lo que requiere. Así que, doña Marta, tranquila, no estás sola, tranquila, todo lo que necesite, usted cualquier cosa que necesite, viene aquí al programa, si necesita, no sé, lavar más ropita, algún trabajo, viene nomás, es bienvenida, esta es su casa, su hogar, y aquí cuenta con una amiga, muchos amigos, ¿sí? Así que no estás sola, y aparte el más grande, el de arriba, ¿sí? Así que Marquito todavía va a seguir todo y va a cumplir su sueño de ser policía, la va a seguir acompañando por muchos años más, así que tranquila, todo va a salir muy bien, ¿sí? ¿Está bien? De esta manera, nosotros vamos a continuar con su programa Realidad Urbana, aguárdenos, en instantes volvemos con más. Glamour Studios, te ofrece peinados para novias, peinados para quince años, cortes unisex, tintes, maquillajes, perfilado de cejas, baño de crema, alisado permanente, pintado de uñas, esto y mucho más, dirícate a la calle Méndez y Domingo Paz, haz tus reservas al sesenta y cinco ochenta veintidós trece, resaltar tu belleza, es nuestro deber, Glamour Estudio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un implante dental es un método muy sencillo de restaurar las piezas dentarias actualmente, un implante dental es más sencillo que realizar una restauración a través de una resina, un implante dental es un método sencillo que no debería durar más de quince minutos, no debería manifestarse procesos inflamatorios y ningún tipo de complicación posterior a la realización de este método. Un implante dental es un método muy sencillo para devolverte la sonrisa. Quinexens, salud y bienestar, te ofrece un paquete reductor, seis sesiones por quinientos bolivianos, ultracavitación, radiofrecuencia, drenaje linfático, maderoterapia, manta térmica, electroterapia con corrientes de estimulación rusas. Esto y mucho más. Haz la visita, dirigiéndote a la calle Méndez, el número 832, Casi Bolívar, Quinense Salud y Bienestar. También puedes hacer tus contactos a los 6580-1971 o al 792-54-107. Quinense Salud y Bienestar. Además, contamos con servicios de recojo de comida, farmacia, licorería y contratos por horas. Llámanos a nuestros teléfonos 66-528-28 o al celular 6580-6700. Radio Móvil Sinaí, las 24 horas. Ah, me olvidaba, también puedes ingresar a nuestra app para pedir tu móvil. Radio Móvil Sinaí. Pastelería Jael. Ofrece a su distinguida clientela una variedad de tortas, masas, jugos, helados y capuchinos. Esto y mucho más. Dirección Barrio Tabladita, Avenida 6 de Agosto, esquina Pasaje, 17 de Agosto. Contactos al número 729-85-961. Pastelería Jael. Pastelería Jael. Pastelería Jael. Ofrece a su distinguida clientela una variedad de tortas, masas, jugos, helados y capuchinos. Esto y mucho más. Dirección Barrio Tabladita, Avenida 6 de Agosto, esquina Pasaje, 17 de Agosto. Contactos al número 729-85-961. Pastelería Jael. Somos Clínica Dental Rivera y estamos trabajando constantemente por la población tarigeña. Esta clínica consta de muchas especialidades como ser endodoncia, como ser operatoria, como ser rehabilitación. Estamos en el campo de la implantología también que se manifiesta esta clínica con esa particularidad. Conformado por profesionales, la odontología hoy en día se resuelve en equipo y ya no en torno a un solo profesional. Gracias al alcance de la tecnología, brindamos cada vez tratamientos más exactos y cómodos para los pacientes. Nuestro propósito es que nuestros pacientes asistan y vivan la experiencia. Muchas gracias, seguimos, seguimos con más de su programa Realidad Urbana y bueno, más adelante vamos a estar con una atención para quienes son parte de Intel con una gran promoción. Entre tanto, lo que sí queremos compartir y también date conocer, no te olvides, para tener muy buena hidratación, agua Santa Clara. Así que si en estos momentos dices, bueno, Roxana, no tengo agua en mi casa y quisiera tener, sí, la mejor agua purificada y que sea de confianza, realmente ya no más. Agua Santa Clara, ya no más a sus pedidos al sesenta y uno ochenta y siete cuarenta y ocho ochenta y cuatro, junto a su propietaria Ana Lidia Ortiz Villa, porque vas a poder contar con todo el equipo. Así que ya no más contactándote también los cubitos de hielo para cualquier acontecimiento especial, las rocas y las aguas personales, junto a Agua Santa Clara. Pero eso no es todo porque hay una promoción y entre hablando de la belleza, quinense y salud y bienestar, hay una gran promoción, paquetes especiales, entre limpieza, todo, todo lo que tú requieres, especialmente en la parte drenaje linfático. Así vamos mostrando a ver las fotos por ahí que tenemos entre las promociones y aparte que si vas con el nombre, mencionando el nombre del programa Realidad Urbana, vas a tener un descuento muy importante en todos los paquetes, junto a Dermapen, drenaje linfático, también tratamiento anti-AISH, drenaje linfático, también hay los tratamientos, el baño de luna. A ver, vamos mostrando las imágenes, Gustavito ahí también, para que pueda la gente, bueno, vaya, vaya eligiendo a ver cuál, cuál paquete tenga la opción de elegir para estas fiestas de fin de año. Ahí vamos viendo también anti-AISH, drenaje linfático, y ahí para que vayas haciendo los contactos, las consultas, las reservas respectivas, al sesenta y cinco ochenta diecinueve setenta y uno, o al siete noventa y dos cincuenta y cuatro ciento siete, que queda calle Méndez, el número ochocientos treinta y dos, casi Bolívar, Quinense, Salud y Bienestar. Ahí está todos los paquetes para fin de año, y los profesionales nos van a estar visitando esta semana, van a estar en el programa Realidad Urbana, así que nos van a estar dando a conocer todos los detalles, pero ya nomás hagan los contactos, las reservas, al sesenta y cinco ochenta diecinueve setenta y uno. Todos los paquetes que estamos mostrando en pantallas están en promoción, y si vas con el nombre del programa, reiteramos, vas a recibir un descuento muy importante, rebajas en todos los paquetes y todos los tratamientos, junto a Quinense Salud y Bienestar. De esta manera, nosotros también queremos compartir, estamos en las fiestas navideñas, y entre ya los arreglos también, ya la Plaza Luis de Fuentes, el día de ayer, ya se dio inicio a la iluminación, una hermosa actividad donde muchas personas, varias familias, se hicieron presentes entre las autoridades y los niños, también con la música, los villancicos, que queremos compartir aquí en el programa, pero a ver, escuchemos, adelante. ¡Gracias! 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 y compartir a través de las plataformas digitales, no solamente a todo el Departamento de Tarista, sino que a nivel nacional e internacional. Una vez más, quiero saludar en primera instancia a nuestra máxima autoridad municipal, doctor Johnny Torres Terzo. Muchísimas gracias por estar presente, alcalde municipal. Quiero saludar a la señorita Valentina Torres Lema, que viene en representación. Este aplauso en esta presentación de las hebristas, número musical Mary Griezmann. Vamos a acompañar con las palmas, a ver. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ser de manera de uno! En forma de zigzag Hombres y muertos El gobierno autónomo municipal De la ciudad de la provincia Acercado a la cabeza De nuestra máxima autoridad municipal Doctor Johnny Torres Terzo Así de esta manera Será inicio con este mes de la Navidad Así de esta manera El gobierno autónomo municipal Ha dado inicio con el encendido De las luces navideñas En la plaza Luis de Fuentes y Gargas Y el frontis del palacio Con su historial del gobierno municipal Una vez más Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y un próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad! 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 Y ahí estuvimos mostrando un poco de lo que fue el encendido de luces el día de ayer en la plaza Luis de Fuentes y Vargas. Lo cierto que ahora quedó, está todo así colorido, mucha gente se dio la visita y ahí los niños también cantando también el día de ayer. Los villancicos, la música navideña, son muchos los niños y niñas que estuvieron participando entre chocolatadas, recibiendo algunos regalos. Qué hermoso, qué hermoso. Esperemos que también de esa manera también la unión se refleje ese cariño, esa alegría, no solamente en estas fechas, sino en el transcurso ya del próximo año que ya estamos cerca. Ya estamos finalizando dos mil veintidós y no el dos mil veintitrés. Pero yo quiero dar la bienvenida, hay algo muy importante, atención a todos los socios y socias de Intel y para quienes van a ser parte también recientemente de Intel o recién, también porque estamos con la jefa de ventas del departamento de Tarija junto a la empresa Intel del departamento de Tarija, Gabriela Irusta con nosotros. Bienvenida, muy buenas tardes. Gracias, Rosana, muchas gracias. Segunda vez que estamos visitando el canal en el día. Hemos estado también con el programa de Miguel y ahora agradecerte a vos la cobertura. Estamos, bueno, difundiendo por todos los medios posibles, televisivos, radiales, visuales, redes sociales, la doble carga. La doble carga se viene este quince y dieciséis. La doble carga beneficia a clientes antiguos, a clientes nuevos, clientes prepago y clientes pospago, ¿no? Hay una gran promoción y sí, empezando ya a celebrar la Navidad con la doble carga y Intel. Empezó ya, bueno, ya a partir del quince. ¿Del quince hasta cuándo es la promoción? Son dos días, Roxana. Dos días. Es el día quince y el día dieciséis. Nosotros hacemos eco en los medios justo para que la gente esté informada y no tenga, porque varias veces ha pasado, ¿no? Que cuando difundimos esta promoción, la gente a última hora corre a comprar. Los sistemas son sistemas, también se saturan, también se congestionan. A veces no hay y se acabaron las recargas o la tarjeta en la tienda de barrio. Entonces, ahorita hay en todo ello stock suficiente en los puntos de venta. Entonces, puedan comprarse su tarjetita, guardarla en la cartera y el quince recargar. El dieciséis también se pueden recargar. Bueno, hay que explicar un poco también, bueno, quién es la doble recarga. Quienes realizan una carga de cincuenta bolivianos recibe el doble. Es decir, de cincuenta, aparte de la tarjeta de la compra que realizó, otros cincuenta más. Correcto, correcto. Directamente la doble carga para esta ocasión viene desde diez pesos. Diez bolivianos te compras de recarga o una tarjeta de diez y te llega el doble. Sin importar hacia arriba qué montos ya hagas, este siempre es el doble. El límite es seiscientos bolivianos, como todas las promociones de la doble recarga. Y bueno, este, son válidas recargas, este, por UNINET, ¿no? Por cajeros automáticos, por tarjetas, por recarga. Y donde usted vea un cartel de Intel, ahí están. También se está, hay mucha gente que justo estas épocas que hay la promoción de la doble carga, caminan con un afiche. Son, este, vendedores independientes. Entonces, venden en diferentes escenarios públicos, en mercados, en ferias. Ahora hay bastante movimiento este mes, ¿no? Y también tenemos impulsadores que están volanteando, están afichando los puntos de venta de las tiendas de barrio, los almacenes. Entonces, donde vean un, un cartelito de Intel, ahí se está vendiendo la doble carga. Gabriela, pero para quienes estén por el centro de la ciudad y están cerca de la empresa de Intel, también las oficinas pueden acceder también a su, a las tarjetas, las recargas. Sí. Sí. También. También. También pueden comprar en las cajas de Intel. Siempre el multicentro coloca hasta, hasta horas de la tarde, hasta la noche, digamos, el último día, ahí afuera de Intel. Intel, siempre se va a un kiosquito. Bueno, los vendedores se dan mañana y son más, más, este, experimentados que cualquier otra persona. La, la gente del comercio, tenemos varios kioscos, puntos de venta, anaqueles, todos los que le ofrezcan una, una recarga, ya sea con recarga o con tarjeta, que porten un volantito, puede venderle y usted se puede, bueno, beneficiar, ¿no? Porque solo es este jueves y este viernes. Nada más. Aproveche esta gran promoción, empezando a celebrar la Navidad con la doble recarga. Por toda recarga, desde 10 bolivianos para adelante, Intel regala el mismo monto recargado. Ya lo saben, solamente 15 y 16, nada más. Después no diga por ahí que no le dijeron, no le contaron, que no vio, y bueno, y aquí en realidad urbana. Así que, pase la voz, pase la voz, aproveche, porque esta, esta es la promoción también para estas fiestas navideñas, que también Intel ofrece a toda la población. Pero hay también otras promociones, Gabriela, sí. Vamos un poquito a pedir cinco minutos, nada más a ver Gustavito, porque hay promociones y queremos aprovechar. Hay las más megas, de igual manera. Sí, tenemos más megas, tenemos esta promoción, está vigente, tenemos bastante éxito con esta promoción, justamente aprovechando de que podamos hacer una doble carga, con el crédito doble o con el crédito que hemos pagado, comprado, podemos comprarnos más megas, tenemos esta promoción de más megas, los paquetes ilimitados, tenemos el costo de instalación de un boliviano de FTTH, de dos bolivianos la televisión satelital, la verdad que Intel no se está dando basta de tanta promoción y producto nuevo que ha salido. Se está expandiendo. Sí, se está expandiendo. Con varias promociones, varias alternativas para la población tarijeña. Correcto, nosotros como misión tenemos de lograr mayores ingresos para la empresa, justamente buscando que sea favorable de manera económica a los clientes, beneficiarlos, pero para beneficiarse también nosotros, porque nosotros como una empresa de los bolivianos, esos mismos recursos retornan a los clientes, dado en los ingresos, perdón, en los bonos Juancito Pinto, en el bono dignidad, que también se traduce en los ingresos. Bueno, la verdad, gracias y las felicitaciones a quienes realizan este trabajo y también una gran alternativa, como dijo la empresa Intel, nunca se olvida de las bolivianas, de los bolivianos y ahora estamos con esta promoción y por si acaso también no se olvide, la promoción de 15 a 16 de la doble recarga, solamente estos dos días y toda recarga regala el monto recargado. De 50 recibe otros 50, de 100 otros 100 y así sucesivamente, desde 10 bolivianos, así que toda la familia que son parte de Intel y los que van a ser los próximos, aprovechen ya no más, porque también pueden ser, ¿no? Parte de Intel, hay una accesibilidad fácil ahora, incluso sin que pierdan el número. Sí, justamente tenemos también el programa de portabilidad con la mantención del número, si tú eres de, bueno, cualquiera de las dos operadoras competencia de Intel, te puedes pasar a la familia Intel manteniendo tu número, se llama portabilidad numérica y te damos, te recibimos con 12 mil megas de bienvenida, ¿no? Ya lo saben, aparte, bueno, un regalo más y ¿qué más? Bueno, con grandes sorpresas y también en estas fiestas navideñas, compartiendo junto, le presenté. Gabriela, muchas gracias, no va a ser la primera o última vez, porque vamos a seguir con la visita, tenemos que hacer recuerdos, a veces se nos olvida, decimos y nos pasa, ¿no? Ah, no, escuché decirle la doble recarga, pero después que creo que, ¿qué tenía que hacer? Ah, la doble recarga, no se olvide, con Intel, no se olvide. No, muchas gracias a ti, Roxanita, por la amabilidad, siempre la simpatía que te caracteriza y por invitarnos al programa, vamos a estar viniendo bien seguido, ¿no? Para seguir difundiendo las promociones, dado que, bueno, tú sabes de marketing, tiene que tener el acompañamiento de difusión en medios, en todos los medios que existan. Así es, y también quiero mandar un saludo para todas mis amigas y amigos también de Intel, vamos a estar ya muy pronto con la gerente general de la empresa Intel del departamento de Tarija, porque tenemos, también vamos a compartir una agradable noticia, estuvo participando de la Fexpo Tarija dos mil veintidós, y pues, ahí también la premiación correspondiente, la empresa más grande de todo, de todo Bolivia y de todo el mundo, ¿por qué no decirlo? Claro, en esa parte justamente yo quería resaltar que ha sido la única empresa de telecomunicaciones que ha dado respaldo a la organización de la Fexpo, porque las otras dos empresas nos han presentado. Nosotros, para nosotros es ya costumbre presentarnos, apoyar en todo lo más que se puede, a veces tú mismo has visto, hay limitaciones, pero se ha hecho el esfuerzo de presentarse, ¿no? Y se consiguió, el propósito que teníamos ya desde un inicio, y Intel va para muchos años más. Gabrielita, gracias. Hasta la próxima oportunidad. Sí, gracias. Gracias, Rosana. Gracias. Muchas gracias. De esta manera nosotros ya llegamos a la recta final, y atención, porque en instantes ya estamos así, que la hora, por ahí me dicen, Roxana, apurate, porque el partido más esperado, Dios mío, creo que muchos no van a trabajar hoy, a los jefes, no se preocupe, no sé cómo habrán hecho llegar la licencia, porque ahí juega, juega Argentina versus Croacia. ¿A quién apoyas, Gabriela? Argentina. Argentina. ¿Cuánto es el pálpito hoy? ¿Cuánto gana Argentina? Yo creo que gana dos a uno. Dos a uno. Por ahí, Luisito, las apuestas. ¿Cuánto? Tres a dos. Tres a dos. A por Croacia. Oh, ahí le apoya a Croacia. Y ahí, Ernesto, por último. Dos a cero, Argentina. Dos a cero, Argentina. Gustavito, después ya me dice, por ahí ya debe estar, pero muchas gracias. Esto fue su programa Realidad Urbana. Hasta el día de mañana, dos de la tarde. Permiso, chao, chao.